¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del Mundial de Fútbol a un solo clic. Domingo 24 de junio del 2018, segunda fecha del Mundial para Colombia y Polonia. A primera hora se habían enfrentado Japón y Senegal con resultado favorable a las aspiraciones de los dos equipos que complementarían la fecha del grupo H. En el Kazanarina de la ciudad de Kazan, polacos y colombianos vivían la previa desde sus cánticos en las calles de la ciudad y más adelante desde el estadio. ¡Gracias! 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 En la alineación colombiana, Pekerman puso en la parte de arriba a los jugadores más desequilibrantes y de mejor nivel en el momento. Línea de tres en la ofensiva con James Quintero y Cuadrado, además de Falcao en punta. En la parte defensiva hay desde el arco David Ospina, Davinson, Jerry, Arias, Mojica y en la recuperación Barrios y Abel Aguilar. Por su parte, los polacos finalmente no sumaron en su formación a Kamil Glick, lesionado defensor del Mónaco que finalmente no se recuperó, con un 3-4-3 salto Polonia al campo teniendo como referencia a su atacante Robert Lewandowski. ¡Gracias! 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 Al minuto 40 de juego se asociaron James, Quintero y finalizaría Jerry Mina después de la asistencia de James para poner el primero de la goleada colombiana. Minuto 70 asistencia esta vez de Juanfer Quintero y así definió el tigre Radamel Falcao García, el primer gol de Falcao en un mundial de fútbol. Pasaron 5 minutos nomás y James con su segunda asistencia se la puso a Juan Guillermo Cuadrado que colocaría el 3x0 a favor de la selección Colombia. No olvides que todos los goles en HD ya están en nuestro Instagram Gold Dory Oficial, donde además les voy a dar los links para quienes quieran descargar este partido completo. Es todo por ahora, si quieres seguir al tanto de todo lo que pasa en Rusia 2018, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con lo último del mundial. Hasta la próxima.